Extraeremos los factores. Primero tenemos que descomponer al número que está ahí adentro. A ver, ¿se podrá dividir entre 2? Sí, ¿verdad? Porque termina en cifra par, así que... Entre 2, 192 entre 2 es 96. 96 entre 2, 48. Entre 2 acá, 24. 4 entre 2 es 12, entre 2 es 6, entre 2 es 3 y 3, solo se puede entre 3 que queda 1. Como en el índice hay un número 4, entonces vamos a agrupar de 4 en 4, pero que sean iguales. Aquí hay 4 iguales y ya no hay otro grupo, así que... El número 2 ponemos acá y como está en grupo de 4, exponente 4. Lo que quedó afuera se multiplica, 2 por 2 por 3, 12. Este 2 va a salir fuera porque su exponente y el índice son iguales, así que 2 queda fuera. En cambio, 12 se queda dentro de la raíz cuarta porque no tenía exponente 4 para salir. Aquí está el factor que hemos extraído y así termina.